Ay, mamita, sé lo que quieres. Ay, mamita, aquí tú lo tienes. Ay, mamita, quieres probarlo. Ay, mamita, no sé si evitarlo. Ay, papito, dime que sí. Ay, papito, ¿qué para mí? Ay, papito, dime lo que tienes. Dime lo que tienes tú. Guaca, guaca. Mole, mole. Guaca, guaca. Mole, mole. Guaca, guaca. Mole, mole. Guaca, guaca. Mole, mole. Ay, mamita, el guaca mi baile. Ay, mamita, es inimitable. Ay, mamita, baila conmigo. Ay, mamita, no de respiro. Ay, papito, báilalo así. Ay, papito, esto nunca lo vi. Ay, papito, dime lo que tienes. Dime lo que tienes tú. Guaca, guaca. Mole, mole. Guaca, guaca. Mole, mole. Mole, mole. Guaca, guaca. Mole, mole. Guaca, guaca. Mole, mole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!